¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo chicos, antes de dar este consejo a Juanjus es que os suscribáis todo, dadle un buen like, comparte este vídeo y deja un buen comentario activa la campanita y deja un buen comentario, como digo y que Juanjus no todo vale, tío O sea, entiendo que últimamente, estas últimas semanas has reculado para atrás has dicho burradas sobre el Trevavit se te ha puesto el culillo que no te entra ni el pelo de una gamba que yo lo entiendo también, porque si yo estuviera en tu postura, pues también estaría cagado, ¿no? pero nos vale todo, tío O sea, hace unas semanas nos denunciaste a todos básicamente decías que es que te robaban la señal del wifi que por eso tenían menos espectadores, porque te estaban robando la señal que te habías enterado de que había un programa que era para robar la señal y por eso tenían menos espectadores y ahora, después de lo de ayer después de tú cagarla, nos envías esta mosca que tengo aquí delante de mi cara O sea, esto no vale, tío O sea, es que yo no sé el virus que nos has enviado, tío O sea, nosotros entretenemos, damos nuestra opinión sobre lo que sucede hacemos reír, algunos más que otros pero que nos metas una mosca aquí Estoy hablando con Juan, ese que edita los vídeos de Antonio David que cocina, que es florista, que es conductor, que es chofer el Juan este que vale más que MacIber me ha dicho que tiene un programa para quitar la mosca pero tío, no vale Juan Justío, o sea, ya está bien, ¿no? La mosca, la mosca aquí, la mosca para allá, la mosca para acá O sea, y lo que más envía a mi PC, tío Ahora que te voy a aceptar los vídeos con la mosca esta O sea, no seas tan rabioso, tío Si te han pillado con el carrito de helado, pues la pechuga Y ya está, cambia, pide perdón Oye, mira, lo siento y tal Pero no nos envíes esta mosca porque yo quiero seguir trabajando, tío Y Juan no sé cuándo me contestará Porque últimamente no miran el WhatsApp Ya no le intereso O sea, venga, tío, porfa Juan Justío, afloja un poquito Vale, que entre la señal y ahora que las moscas No, es que la mosca esta a mí, no sé qué, no sé cuánto Pues ya está bien, ¿vale? Venga Bueno, chicos, pues esto era el consejo que le quería a Juan Justío Que aflojara, que pidiera disculpas Y si puede ser que no quita la mosca Porque yo no, con la mosca no podéis ver estos ojos tan bonitos verdes, ¿no? Pero bueno, os pido que os suscribáis Dale un buen like, compartir este vídeo Y dejar un buen comentario